Tú también te puedes unir a esta hermosa campaña del Departamento Naniño y del Instituto Departamental. Dino a la pólvora, no utilices pólvora en estas navidades, en estas festividades. Pasa un año, un final de año lleno de alegría, en paz, con tu familia, reunidos con tus seres queridos. No utilices pólvora, no dañes a los demás. Queremos cero amputados, queremos cero niños tristes, queremos cero personas que permanezcan en el hospital. Queremos a nuestras madres llenas de alegría, no queremos madres tristes preocupándonos por ti. Dino a la pólvora, no utilices más este elemento que además es muy dañino para cada una de las personas que lo utilizan y que pueden generar daños psicológicos y físicos permanentes. El uso de la pólvora no solamente daña a las personas, también daña a nuestras mascotas, a la medio ambiente y a la contaminación en general. Por favor, únete a esta hermosa campaña, no más pólvora en Nariño. Hoy queremos pasar de ser los primeros en utilizar pólvora, en tener más heridos a nivel de Colombia, a ser los últimos, los que nunca más volveremos a utilizar este elemento tan peligroso en nuestras vidas. Hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos, hazlo por tus seres queridos, hazlo por tu mamá, por lo que más quieras. No utilices pólvora, ven, pasa unas oportunidades llenas de alegrías, con más música, con más baile, con más canciones. Vivamos un feliz año y demos ejemplo. Nariño es muy hermoso, lleno de paisajes, cultura y de personas con un gran corazón. Vamos nosotros a colocar el ejemplo a nivel nacional, a nivel de Colombia. Vamos a ser los mejores en utilizar cero pólvora, cero personas heridas, cero animalitos que sufren por este elemento. No más pólvora, por favor, vamos a disminuir al 0% la utilización de la pólvora. Si les gusta este video, esa es la campaña de nuestro hermoso departamento de Nariño, de cero pólvora. Vamos, ayudemos todos, tú puedes. Comandante, la cita en este recinto es para decir no a la pólvora. Hoy, desde la gobernación de Nariño, en cabeza del doctor John Rojas, quien lastimosamente no nos acompaña por su agenda en la capital, queremos hacer un llamado para que en estas fiestas de Navidad, en estas fiestas de fin de año, en estas fiestas de carnavales, no usemos pólvora y evitemos ese dolor para nuestras familias. Nariño, ha sido lesionados por pólvora. En el año, tuvimos 77 personas, pero para eso fueron 144 personas afectadas. Así, el infortunado de Colombia. El uso de la pólvora puede generar quemaduras en cualquier parte del cuerpo. Además de quemaduras, de intoxicación y enfermedades respiratorias en los humanos, la pólvora puede causar infartos, abortos, conductas agresivas en los animales. Expertos en toxicología lo informan. La calidad de aire, la fauna doméstica, la silvestre, sufren grandes impactos. Los daños que deja la pólvora en la vida y en los ecosistemas son irreparables. La protección de la vida es responsabilidad de todos y como nariñenses debemos asumir este compromiso. Es por eso que hoy invitamos a que seamos un ejemplo de vida y repitemos este mensaje en todos los rincones del departamento de Nariño. ¡Di no a la pólvora! Muchas gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos. Reciban un cordial y efectuoso saludo de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Apreciamos muchísimo su presencia en este espacio y la invitación que nos hace el día de hoy la Obernación de Nariño en el lanzamiento de esta importante campaña. Quiero saludar... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.